Bueno, para mí la música de los 70's Fue un momento maravilloso para la música Sobre todo hablando de jazz Hablando de Bossa Nova En ese momento estaba en su pleno apogeo Antonio Carlos Jovín, Matado, Lucán Gacero Antonio Carlos Jovín, la chica de Ipanema Todas esas preciosuras de Bossa Nova Y había jazzistas maravillosos como Dave Brube Wes Montgomery No, por favor, qué músicos Y ahora la música, ¿ahora cuál música? Ahora no es música Ahora es un ruido espantoso Que nomás hacen todo Y es la música de ahora ¿Cuál música? Eso no es música En cambio, antes había melodía, había armonía Había un tema que El tema te motivaba A los pensamientos muy bonitos Y ahora pues eso Ahí está, por ejemplo Así quedé yo Exactamente Por la música actuada Hasta el pelo se me cayó Porque una vez me invitaron a una discoteca Y dije, pero ¿cómo me traen aquí? Si yo por eso me salí de la fábrica de textiles Yo trabajaba en una fábrica de casimires Y me salí por el ruido que Y me sacó Y me sacó Y me sacó Tecate, por ti, regresamos